Oaxaca será sede del Festival Nacional Infantil de Volleyball de Playa 2015, así lo informó la presidenta de esta asociación, Carolina Olmos Rivera. Olmos Rivera detalló que este evento le fue otorgado al Estado durante el Congreso Técnico de la Federación Mexicana de Volleyball celebrada en Guadalajara, Jalisco, con base a los buenos resultados obtenidos en los últimos años por parte de la delegación oaxaqueña. De esta manera, este Festival Nacional se llevará a cabo del 5 al 9 de agosto próximo, cuyas sedes podrían ser Puerto Escondido o Bahías de Huatulco. Queda señalar que en esta competencia los niños participarán en las categorías Infantil Menor, Mini y Micro en ambas ramas. Para el MVM Deportes, Alan Pacheco.